Y nos ayudan así, se vea bonito, eso Debes saber que tus ojos me llevan al cielo También, también que a mover tu pelo libre al viento Tú me encantas, te lo digo cada vez Yo sé, yo sé, que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver que no ves lo que veo Y se pregunta si es que hoy día te ves bien Diré, no puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres, yo te voy a amar Y quiero gritar Que mi mundo gira en tu lugar Por como tú eres, yo te voy a amar Debes saber que me muero por robar tus labios Y aunque, y aunque creas que no tienes tus encantos Me enloqueces, te lo digo cada vez Yo sé, yo sé, que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver que no ves lo que veo Y si preguntas es que hoy día te ves bien Diré, no puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres, yo te voy a amar Y quiero gritar Que mi mundo gira en tu lugar Por como tú eres, yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Por como tú eres, yo te voy a amar Y quiero gritar Que mi mundo gira en tu lugar Por como tú eres, yo te voy a amar No puedo ocultar Que mi mundo gira en tu lugar Por como tú eres, yo te voy a amar Por como tú eres, yo te voy a amar